José Tellez es el nuevo director de la 44 compañía de bomberos voluntarios, la planilla visión le ganó a la planilla RIT por únicamente 7 votos, así lo dio a conocer el oficial José Tellez quien ganó las elecciones. Así es, ya después de dos años que nuevamente presenté mi candidatura para adoptar al grado de oficial primero, lógicamente esto al ser electo como director se otorga al elemento casal electo y hoy gracias a Dios fue la elección para adoptar a director de la compañía y quiero agradecer en primer lugar a Dios porque él me permitió llegar nuevamente a este puesto que lo sabré desempeñar pensando siempre en el crecimiento de la compañía con CEDEN Jalapa a los que apoyaron este proceso se los quiero agradecer, a los que no también los invito a que nos pongamos a trabajar juntos por un solo beneficio que es el engrandecimiento de nuestra compañía con CEDEN Jalapa. Se termina ahora lo que es la elección, ahora se vuelve todo a seguir como compañeros oficiales. Así es y la verdad que con relación a este aspecto se tuvo una política de altura en la compañía sin ofendernos los contrincantes porque tenemos que partir de que todos nosotros compañeros bomberos quiero felicitar a Grupo RIT por su participación y a los compañeros también que salieron electos en mi planilla decirles que es un trabajo muy duro que nos toca realizar para que la compañía vuelva a los caminos que siempre ha venido desarrollándose de una buena manera y prestando un buen servicio al pueblo de Jalapa que es el que al final sale favorecido con esta elección. ¿Cuántos elementos votaron? Votaron 69 elementos. Lógicamente que el padrón tiene 83 elementos pero algunas dificultades no pudieron participar en esta oportunidad pero igual tenemos que trabajar también por esto para que de esta manera la compañía salga adelante que es el objetivo número uno. ¿Cuál fue la cantidad de votantes a su favor? Fueron 37 compañeros que votaron por Planilla Visión y 30 para Planilla RIT para hacer un total de 67 y unos votos que le van a ir nudos.